Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a La Cosa Como Es. Ogla, Enesia Pérez les acompaña como cada viernes. Muchísimas gracias a ustedes que nos ven a través de Teleradio América, eso es canal 45 y 12, dependiendo cual sea la señal de su cable. También a los que están en las redes sociales, especialmente en la página de YouTube de Edith Febles, donde somos ya más de 137 mil suscriptores. Y contando, queremos que usted se suma a este canal, por eso le invitamos a que vaya él, comparta la transmisión, invite a otras personas, pero también puede seguir a Edith Febles a través de sus redes, arroba Edith Febles, Instagram, Twitter y Facebook. A mí me pueden acompañar, por supuesto, a través de mis plataformas, arroba Ogla Betisa. Ahí lo están viendo en pantalla, la página de Edith Febles. Quiero recordarles nuevamente suscribirse a ella. Señores, en el día de ayer, pues, oficialmente tenemos números aquí en República Dominicana. Bueno, los números siempre han estado, pero ya una data específica de la cual se puede partir más allá del censo del 2010, que fue el noveno censo de población y vivienda, que se realizó hace 12 años, penosamente, porque tuvimos el tema de la pandemia en el año 2020, que fue cuando correspondía realizar ese censo, pues, se tuvo que posponer y en el año, a finales del año pasado, pues, se hizo el levantamiento censal, es decir, se fueron vivienda por vivienda a recabar la información para darnos un estimado. Recordemos que los censos no son exactos, no lo ha sido ahora, no lo ha sido en otra ocasión tampoco. Es decir, que siempre es una proporción, es una muestra para darnos un aproximado de cuántos somos, dónde estamos y cómo estamos distribuidos, y de manera específica. Los censos funcionan para que las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, pero de manera muy específica, los estados, los gobiernos, puedan diseñar políticas públicas, establecer dónde están las prioridades, establecer las necesidades, también saber cuáles y cuántas personas tenemos en diferentes demarcaciones, dónde está la mayor densidad poblacional, dónde está la necesidad u oportunidades de expansión territorial. Y este censo ha sido la evidencia de que tenemos en nuestro país una gran, gran, gran congestión, es decir, la masa poblacional está dividida en cinco provincias, básicamente, aunque en cinco localidades, porque el distrito no es una provincia. Y ya hace un momentito estábamos poniendo en pantalla, podemos compartirlo para que la gente pueda ver esos detalles de cuántos somos en el censo de población y vivienda, que hoy aumentamos a 10.700, si podemos compartirlo en cabina, señor director, el material que compartimos, si lo tenemos disponible, vamos a utilizarlo para que la gente lo vea exacto. Vamos a ir bajando, es un documento de, digamos, es un resumen, no es toda la data del censo, es básicamente una preliminar, tomando los datos específicos, pero nos dicen que tenemos 10.760.028 personas en la República Dominicana, 5.4 son mujeres y 5.3 hombres, o sea, vamos a redondear las cifras, y un total de viviendas de 4.418.619 viviendas. Hemos también aumentado en ese sentido. El censo también nos presenta en estas definiciones, hay viviendas de particulares y viviendas colectivas, entonces, entre las viviendas particulares u ocupadas, tenemos unas 3.6 millones de viviendas, viviendas desocupadas, que hay una gran cantidad de viviendas que no tienen personas en él, hay 720.000, y unas 9.000 viviendas son colectivas. Más adelante, el censo, como lo están viendo en pantalla, pues tenemos la distribución de hombres y mujeres, las mujeres son el 50.5% de la población dominicana, y los hombres el 49.5%. La población dividida en regiones, que esto es sumamente importante, la región del Cibao es la que más población tiene, pues son 1.646.674 personas. La región del norte, perdón, la región del norte, luego el Cibao norte, luego sigue Cibao sur con 800.000, Cibao nordeste con 600.000, más de 600.000, o sea que estoy dando las cifras globales, ahí en pantalla probablemente se le ve un poco muy pequeña, pero ahí están contenidos los datos. Entonces, el porcentaje de la población por región indica que el Osama, que es el Gran Santo Domingo, tiene el 35.3% de la población. La región Cibao norte tiene el 15% de la población, Cibao sur el 6%, Cibao nordeste 6%, Cibao sur 7.4%, Valdecia tiene el 9.9% de la población, Iguamo el 6%, Yuma 7.7%, Enriquillo es 3.8%, El Valle tiene 5.1% y Cibao nordeste, noreste tiene 4.2% de la población. Si seguimos viendo un poquito, podemos subir más, señor director, en el siguiente mapa que dice porcentaje de la población por provincias. Ese dato a mí me parece muy importante, muy importante porque no se refleja, no se reitera que en términos, y ahora que estamos en aspectos de electorado, de campaña política, pues las decisiones políticas están centradas básicamente en Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago y San Cristóbal. Son las provincias de mayor población, es decir, que en términos de representatividad son las que deciden en términos del electorado. Y digo este punto porque es importante hacer la aclaración o hacer, no la aclaración, porque siempre ha estado, pero para que la gente entienda la importancia de cuando se ven a los políticos peleándose por una plaza, la importancia o la relevancia que tiene. También esto tiene mucha incidencia en las políticas públicas, en la inversión que hace el Estado a esas poblaciones. Es decir, Santiago se ha convertido en la segunda localidad más poblada, la segunda provincia más poblada de República Dominicana. Ustedes han visto cómo los partidos políticos, parece que cada quien tenía también su, estaban orejeados en ese sentido, y veían que teníamos mucho énfasis en Santiago. Al principio, antes de la pre-campaña, nos preguntábamos qué pasa en Santiago. Pues la realidad es que Santiago es la segunda provincia más importante ahora mismo en términos electorales. Luego entonces está el Distrito Nacional. El Distrito estaba antes que Santiago, pero ahora está Santo Domingo, Santiago y Distrito Nacional. Es decir, son las plazas más importantes en términos del electorado para el sistema político en la República Dominicana y también tiene su repercusión en cuanto a inversión del Estado, inversión del gobierno. Lamentablemente, cuando vemos, de hecho podemos bajar aquí un momentito y luego regresamos con el mapa, cuando nosotros nos enfocamos y hablamos y vemos, por ejemplo, con las organizaciones o las entidades que tienen que ver con la programación. Es decir, el Ministerio de Planificación, Economía y Planificación del gobierno central, una vez haciendo un trabajo, preguntaba por qué hay poca inversión en el sur. Es decir, las provincias de la región Enriquillo, que figuran dentro de las más pobres, las que menos población tienen, de acuerdo también a este mismo censo, Pedernales es la provincia que menos personas tiene. Hablamos de unas 36 mil. Luego le siguen otras demarcaciones del sur. La provincia de Independencia, por ejemplo, tiene alrededor de 60 mil a 65 mil personas. Y de hecho, cuando usted se fija de la inversión pública a la inversión estatal en esas localidades, pues definitivamente son ínfimas. Cuando también hablamos de Elias Piña, son comunidades que tienen poca representatividad en términos no solo electoral, sino también en densidad poblacional. Lo mismo tiene que ver en cómo el gobierno y las instituciones se abocan a trabajar en esas demarcaciones. Es la zona fronteriza. Nosotros también hablamos mucho de cómo tenemos, qué se está haciendo, qué se invierte en nuestras fronteras, en nuestras comunidades fronterizas. Se ha hecho proyecto, de hecho la ley de desarrollo fronterizo se ha buscado precisamente para incentivar que vaya creciendo y que haya una inversión en las provincias de la zona fronteriza que en la práctica no ha surtido efecto. Si comparamos el censo de 2010 con este censo de ahora, nos vamos a dar cuenta que dentro de las poblaciones que menos crecieron, de acuerdo también a este mismo censo de población y vivienda, pues están las provincias del sur, aunque Sánchez Ramírez creo que es la que menos creció, no corresponde al sur. Pero luego si vamos viendo el panorama, encontramos esas provincias y son las más pobres de la República Dominicana. Si nos vamos a la parte este, nos vamos al Ceibo, también vamos a encontrar que el Ceibo es una de las provincias más pobres que tiene nuestro país y cuando nos fijamos de cómo ha sido el crecimiento y cómo ha sido la inversión estatal, pues también es muy ínfima. Y lo que han planteado y lo han dicho siempre los que están al frente de los ministerios o personas que trabajan en términos de planificación estatal, es que en esas provincias donde no hay una gran inversión, no hay una gran demanda, pues los gobiernos también, no es que no les importa, pero no tienen sus prioridades, digamos, en esas demarcaciones y es lo que se ha propuesto para que se cambie, o sea, que tengamos más políticas públicas en las zonas fronterizas, en las zonas menos desposeídas, para que el grueso de la población no se siga trasladando hacia Santo Domingo y el Distrito Nacional, que también ha crecido muchísimo. Más de 300 mil personas han, la población del Distrito Nacional ha crecido en estos últimos 10 años o 12 años, porque, digamos, el censo se tomó 12 años para realizarse. Entonces, la población, el grueso de la población en estas demarcaciones, que es la zona metropolitana, pues ha crecido mucho, porque la gente, además del tema de los nuevos nacimientos, las personas van saliendo de las comunidades menos, de las que tienen menos recursos a donde hay mayores oportunidades. El Gran Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, también tiene la concentración del tema de la productividad. Si bien la provincia de la Alta Gracia, con el tema del turismo, es la principal fuente de recaudación de ingresos por el Producto Interno Bruto, lo que produce el turismo, no menos cierto es que esas otras comunidades, estas otras localidades, Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, pues es donde está también el flujo económico, es decir, las industrias, las empresas, las más grandes, pues se han abocado y están instaladas en esas demarcaciones. También es un reto, porque hemos visto que Santo Domingo y el distrito ha crecido hacia la periferia, que los que hemos visto el desarrollo de proyectos inmobiliarios nos damos cuenta que decimos, Dios mío, esto antes estaba lejísimo, pero ya está cerca porque hay una serie de proyectos que se van desarrollando y han expandido también el gran Santo Domingo. Esto tiene precisamente que ver con este aumento poblacional. Si volvemos nuevamente al censo, vamos a retomar la página donde nos quedamos, porque para que vean conmigo las otras informaciones que ahí se detalla. Les decía, y vamos a subir hasta la página, a ver, ¿dónde está? Oh, oh, creo que en el mío descalgué mal. El PDF tenía 10 láminas, pero aquí me aparecen solo poquitas, así que no las tengo aquí con ustedes, que es la otra parte donde figura la cantidad de personas que crecieron, o sea, las provincias que menos crecieron en el país en los últimos 10 años. Pero estos son los datos que hasta el momento manejamos. Sí, voy a leerlo con ustedes mientras están viendo esta parte en pantalla, que lo tengo anotado en otro espacio, no lo tiene el señor director, pero sí se lo estoy compartiendo. Lo voy a leer con ustedes porque me parece un dato importante en ese sentido. Las 10 provincias que menos crecieron de acuerdo al Censo de Población y Vivienda son Espaillat que creció un 0.7%, Elías Piña un 2%, 2.5%, Hermanas Mirabal 4.6%, Puerto Plata 5.21%, San Juan 5.3%, Duarte 6.4%, Distrito Nacional 6.6%, Barahona 7.3%, Sánchez Ramírez 7.43% y Pedernales 8.83%. Entonces, ¿cuál es la población actual que hay en esas demarcaciones? En Sánchez, en Espaillat hay unas 233.000 personas, Elías Piña tiene 64.000, Hermanas Mirabal tiene 96.000, Puerto Plata tiene 338.000, San Juan 244.000, Duarte 308.000, Distrito Nacional 1.029.000, Barahona tiene 200.000 personas, casi 300, porque son 200.884, Sánchez Ramírez tiene 162.000 y Pedernales, vuelvo y les reitero, tiene 34.375 personas, es lo que ha dado como resultado del Censo de Población y Vivienda y precisamente, podemos bajar acá ya, en Pedernales es que el Presidente de la República pues ha anunciado que va a dirigirse a la Nación el próximo 16 de agosto, ustedes saben, también está todo lo que es la expectativa en torno a si la reelección o si no la reelección, todo indica que el Presidente de la República optaría por la reelección porque en su partido no han salido otras figuras, a Mende, Guido, Gómez, Mazara y Ramón Alburquel, pero no hemos visto digamos más manifestaciones en ese sentido fuertes en ese contexto, los dirigentes del partido, los senadores y todo el mundo pues están hablando que se estaría apostando a que el Presidente de la República pues acepte las reelecciones y también en el marco de esto que el próximo 16 de agosto habrá en cambio aparentemente también en el Senado de la República en cuanto al bufete directivo pues aparentemente Eduardo Estrella no continuará en la presidencia de la Cámara del Senado de la República y pasaría entonces a ocuparlo otro senador que en el día de ayer pues se dio la información que es el senador por Sánchez Ramírez precisamente si mal no recuerdo y Farideh Raful estaría siendo la candidata a la vicepresidencia del Senado de la República que ustedes ya escucharon que ella había informado que no optaría por ser la vocera del Partido Revolucionario Moderno en ese bloque de partidos entonces habría cambio en ese contexto Alfredo Pacheco pues se quedaría como presidente de la Cámara de Diputados hasta el momento es el consenso que se ha presentado esto en cuanto a aspectos políticos y lo que tiene que ver con el censo de población y vivienda hacemos una brevísima pausa al regreso entonces tenemos más contenido que compartir con ustedes gracias